Música 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 Police arrested me. So, I believe there's nothing like kidnapping, or maybe... So, my advice to them is that, as they're looking at me, or maybe they watch me, Si están aquí, deberían dejar todo eso. Pero no pagas. Cuando fui al hospital, me confirmé que tengo cáncer. Y que tengo una enfermedad. Un hombre de Aspanda, Ume. Es la única víctima que trasferió de ese lado. Y el médico de la farmacia. Hablamos con el hombre. El médico de la farmacia. Él nos dijo que sólo nos puede dar 500.000 euros. Eso es lo que nos puede ayudar. Y yo le dije, ok. ¿Cómo vamos a obtener el dinero? Él dijo que deberíamos llamar a su hermano. Él le dijo que se puede conseguir 23.000 euros. Y yo le dije, ok. Él nos debe dar el dinero. Dejamos el dinero. Y nos hemos obtenido el dinero. El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. Todas las cosas como el frío. Gracias por ver el video.